Es tiempo que nuestra comunidad se vuelva a levantar. Nuestra comunidad necesita empleos, educación, vivienda, salud, servicios sociales, asistencia con inmigración, información de negocios y mucho más. ¿Dónde puede encontrarla? En el Latino Business Family Expo el 26 y 27 de octubre de 2012 en el Wisconsin State Fair Park. Descubra qué compañías están contratando, cómo regresar a la escuela o colegio, aprenda cómo comprar una casa, cómo arreglar problemas de hipoteca, asistencia con inmigración, aprenda sobre compañías y negocios locales, aprenda sobre su salud, clases de baile, entretenimiento. Para más información o para preguntar sobre un kiosco, llame al conquistador hoy mismo al 414-383-1000. Eso es 414-383-1000. Latino Business Family Expo 2012. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!